Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. 3. Eres una madre soltera. Vives con dos hijos pequeños. Debido que al mismo tiempo eres la cabeza de la familia, recientemente has tenido problemas económicos, los cuales no te permiten conseguir lo básico para tu familia. El día de hoy uno de tus vecinos, te he comentado acerca de un trabajo, en el cual están pagando bastante bien, y están en búsqueda de madres solteras, estudiantes, personas con discapacidades, o alguna persona sin oficio. Es así que decides acudir a esta propuesta. Al llegar te encuentras a un constructor, el cual te comenta acerca del trabajo, y te detalla que el salario es bastante alto. Sin embargo, lo único que tienes que hacer, es lograr cumplir una prueba de claustrofobia. Entras a un cuarto sumamente estrecho, repentinamente, escuchas una voz a la lejanía. El ritual se encuentra en posición vacía en las rocas. 1600, Japón, Incidente, Itobasira, Los Pilares Humanos, enviado por Eduardo Dalton. Eres una maestra. Durante muchos años, has impartido clases en una de las universidades, más destacadas de todo tu país. Sin embargo, con el paso de los años, el cansancio y la monotonía, han comenzado a hacerte buscar un nuevo puesto, el cual requiera un menor esfuerzo físico. Es así que con el paso del tiempo, has logrado obtener dicho puesto. Este puesto te ha sido concebido, en una escuela primaria. En la cual a pesar de contar con niños menores, piensas que tienes el conocimiento suficiente, para lidiar con estos pequeños. Con el paso de los meses, te has logrado adaptar este nuevo ambiente, aunque has notado que uno de tus estudiantes, te mira de una manera extraña. Con el paso de los días, la situación con tu estudiante se ha complicado. Puesto que tu alumno, ha comenzado a darte varios cumplidos, así como pequeños presentes. Sabes que tu oficio como maestra, no te permite tener alguna relación con tu alumnado. Es así que le comentas la situación a tu alumno, y a pesar de ser algo triste para él, parece que entiende la situación. Pasan los días, y tu alumno ha dejado de comportarse de manera extraña, y se ha vuelto a comportar de manera normal. Buenos días maestra, le compré esta botella de agua, porque parece algo cansada. Espero la pueda aceptar como una disculpa. Claro, no te preocupes, ahora ya todo está en el pasado. Enviado por Luis Cornejo Eres un niño pequeño. Sales a jugar al patio de tu casa, al estar jugando en el patio, uno de tus amigos pasa por tu casa, te ha dicho que deberían ir a jugar al parque, así que decides ir. Pasan las horas. Y debido a que perdiste la noción del tiempo, la noche ha caído. Mientras caminas de regreso a tu casa, comienzas a escuchar un ruido extraño. Sin embargo, decides no darle importancia, y continuar con tu camino. Ese extraño ruido es como si estuviera cerca, pero no logro ver nada. Repentinamente, aquel extraño ruido, se ha empezado a escuchar a lo lejos. Espera un momento. Cuando algo se escucha cerca es porque está lejos, y cuando lo escuches lejos es porque está cerca. 1900. Japón. Incidente. Teque teque. Enviado por Skoltex. Sales de tu trabajo algo tarde. Te diriges a la estación de trenes más cercana, puesto que el último tren sale en 20 minutos. Llegas a la estación. Y procedes a dirigirte a la taquilla. Una vez que entras al andén, logras ver que este se encuentra vacío. Pasan los minutos. Y tal parece que el tren, llegará con algo de retraso. Al mismo tiempo te dan unas ganas de ir al baño. Sin embargo. Tienes miedo de perder el tren, si decides ir a buscar un baño. Pasan los minutos. Y debido a que el tren no ha llegado, decides tomar el riesgo de ir a buscar un baño. No puede ser. Parece que por las prisas. He olvidado el papel de baño. Ahora que haré. Escuchas una persona que te ofrece papel higiénico, así que decides aceptar. ¿O no? Acabas de sellar tu destino. 2010. Japón. Incidente. Nunca olvides el papel higiénico. Akamanto. Eres un niño. Vives actualmente con tus padres. En la casa de tus abuelos. Eres un niño bastante curioso. El cual disfruta hurgar entre las pertenencias de tu abuelo. Un día al estar buscando. Entre las pertenencias de tu abuelo. Logras encontrar una caja antigua. La cual parece contener algo valioso en su interior. Así que decides abrir la caja. Y al abrirla. Has encontrado que este. Solo contiene algunas cartas antiguas. Junto con unos amuletos extraños. Al abrir una de las cartas. Te has dado cuenta de que solo se trata de un poema. El cual está dirigido a una persona. Así que comienzas a leer el poema. Su afilada angustia. Hace eco en el infierno. Una peonía. Abre sus pétalos de oro. Bajo las siete montañas. Y los siete ríos del infierno. El viaje solitario. Del pequeño tomino. Si en este infierno se encuentran. Vengan a mí. Lo suplico. Picos filosos de castigo. De la montaña a Guijón. No es gratuito. Penetrar la carne con agujas carmesí. Pues son guía infernal. Para el dulce y pequeño tomino. Que raro. Este papel contiene una última letra al final. Bajas la mirada y lees lo que dice. A todos aquellos que hayan leído este poema. Lo lamento. Pero sus almas se han condenado al infierno. El infierno de Tomino. 1919. Japón. Incidente. El infierno de Tomino. Y el poema que nunca debe ser leído. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video.